Hola chicos, el día de hoy veremos sus papás llegaron en el peor momento. Video del canal de ¿Qué perro hilo? Story time de cómo me atraparon a medio ancho. Empecé a más fuerte. Yo había empezado a salir con una niña que me gustaba mucho. Oye, ¿quieres ir al cine? Ah, no, estás medio chistoso. Ay no pobrecito, me hizo acuerdo cuando me rechazaron. Fue muy humillante. Pero... No me molestes. Por una parte fue mejor que te rechazara, ya que esa chica andaba con muchos chicos. Pues sí, creo que fue lo mejor. Tuve que esforjarme y ser muy insistente, sacar mis totes de galán desinteresado. Un chico bien perfumado conquista a cualquier mujer. Ándale, 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 sí. Ya, pues, vamos hombre. No supe ni cómo le hice. Vaya si le aceptó la salida, ojalá fuera así de fácil. Pero al último logré conquistarla. Pensé que estabas bien menso. Ajá, ¿y? Ja, 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 esta cara es muy chistosa, aunque también me da mucha ternura. Y pues, sí, ja, ja, pero me caes bien, y no usas lentes oscuros en el antro. Obvio no, baby. Todo iba súper bien, pero yo no estaba listo para presentársela a mis papás. Ma, voy a salir un rato. ¿A dónde vas? Al, am, al cine. ¿Con quién vas? Con, am, Luis, voy con Luis. Sus papás no saben que saldrá con una chicoera. A ver, ¿y con permiso de quién? Pregúntale a tu papá. Así estuve por varias semanas. Un día era Luis, al otro Carlos. Voy saliendo de la escuela, ma. Regreso más tarde a la casa. Sí, está bien, pero no te tardes. Este debe de ser el padre. No, ¿qué te dijo? Que iba al cine saliendo de la escuela. Ya se tardó mucho, ¿no? Pensé que tenía todo bajo control y que nunca me descubriría. Daniel, ¿en dónde estás? Te dije que iba a casa de Carlos a... Las mentiras no son buenas, lo digo por experiencia. Saliendo de la escuela. Dijiste que ibas al cine. Por eso, y luego saliendo a casa de Carlos. A ver, quiero tener el número de tu amigo. Ok. Ahora si ya valió, lo van a descubrir. Pero las cosas se me estaban saliendo de las manos y mis papás ya sospechaban lo peor de mí. ¿Y si estás...? No creo. O tal vez. No, no puede ser, mi bebé. Los padres están pensando que su hijo es un criminal. Carlos, voy a ir con Mariana al cine. Les dije a mis papás que estaba contigo. Sí, sí, no te preocupes. Cuento contigo. Sí, yo te cubro, hermano. Pero el tonto de Carlos se quedó dormido. Ay no, su amigo se olvidó de contestarle a los papás. Sí, bueno, Carlos. Sí, ¿quién habla? Soy la mamá de Daniel. Ah, sí, sí, ¿cómo está, señora? Carlos, ya es tarde. Y Daniel no ha regresado. Está ahí contigo. Las madres siempre se preocupan demasiado. Nuestra madre es así. Es muy sobreprotectora, aunque sabemos que lo hace por nuestro bien. Sí, sí, aquí está conmigo. Es más, justo acaba de salir ya de regreso a su casa. Ok. Oh no, ¿qué hice? Carlos me vendió por completo a mis papás. No puede ser, recién están en el cine. Bueno, Daniel. Carlos, ¿qué quieres? Estoy un poco ocupado, ¿sabes? Amigo, me acaban de marcar tus papás preguntando por ti. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué les dijiste? ¿Qué te dijeron? Sonaban enojados. Dime algo maldita sea. Daniel, le dije que ya ibas para allá. ¿Qué? ¿Por qué? Se me salió, perdón. Ahora sí le van a dar con la chancla. El p***o de Carlos les dijo a mis papás que ya iba para la casa y no se caerá. No puede ser, me está marcando mi mamá. Contéstale. ¿Estás loca? Contéstale tú. ¿Y por qué debería de contestar ella? Ok. Le va a caer una tremenda regañada. Bueno. Daniel Alejandro Rodríguez Bustamante, ¿en dónde ch***o estás? Con Carlos. No mientas, hace rato le hablamos y nos contestó bien dormido. No, es que él así habla. Sí, ¿cómo no? ¿Qué se oye? ¿Ya vienes? ¿A qué hora piensas llegar? Como en una hora, no me tardo. Bueno, estoy acabado, no van a dejarme salir hasta que tenga 30. Si yo estuviera en esa situación, yo diría ya toda la verdad. Tienes razón, así evitaría que el problema llegue a peor. ¿Vas a vivir con tus papás hasta los 30? Ya me voy, Mariana, discúlpame, te llevo a tu casa. Ya nos fuimos, ¿traes llave? ¿Seguro? Mis papás ya se fueron de la casa y no van a regresar hasta mañana en la mañana. No, 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 no. Bueno, sí. Ay, no, no, no lo hagan, eso empeorará más la situación. Ya estaba perdido, sabía el regaño que me esperaba de regreso a mi casa, así que decidí disfrutar el momento y dar explicaciones después. ¿Qué haces? A ver, ¿en dónde va que...? Ja, ja, ja. Ay, no, espera, son mis papás. Ah, ah. Ni loco les contesto, pero mis papás seguían y seguían insistiendo y los nervios me estaban traicionando. Sería mejor que contestes la llamada antes de que esto empeore más de lo que está. No, ¿otra vez? ¿Qué hago? Mejor contesta. Bueno, papá. También, muchacho c***. ¿Dónde estás? Dime ya. Ya les dije que ya voy. Eso nos dijiste hace como dos horas. Ya sé, pero denme cinco minutos, piedad. En vez de pedir piedad, mejor diles la verdad, ellos están pensando que eres un criminal. No es cierto. ¿Qué? No, ¿cómo creen? ¿Por qué piensan eso de mí? Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo? Ok, ya, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que estoy comiendo con una amiga. ¿Cómo vas a estar comiendo a las dos de la mañana? ¿Cómo no van a estar enojados sus papás si ya son las dos de la mañana? Daniel, a esta hora no hay nada abierto. No me estás entendiendo, papá. Te digo que estoy comiendo con una amiga. ¿Qué te dice? Que está comiendo con una amiga, dice. Nadie come a las dos de la mañana. Le hubiera inventado otra cosa que sea más creíble. ¿Qué? Claro que no. A mí no me hace pendeja. Dile que se venga ya. Mi amiga y yo estamos comiendo. 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 ¿Estás? ¿Estás ahí? Sí, papá. Sí. Eso era. El papá ya entendió a lo que se refiere. No, ya no te molesto. Suerte, suerte. Ja, ja, ja. No te pases. Qué pena. Ja, ja, ja. Pero bueno, ahora sí. ¿En dónde estábamos? Ah, con una chingada. ¿Ahora qué? Bueno. Ey, con protección. ¿Eh? ¿Me entiendes? Con protección, protégete. No vayas a meter la pata. Por lo menos ya se libró de sus papás. Ahora esperemos a ver qué pasa con los papás de la chica. Sí, pero ya. Ojalá eso hubiera sido lo único. Pero ahí no paró la cosa. Ahora sí, a darle. Todo iba muy bien. Estábamos disfrutando un montón. Y como ya sabíamos que sus papás no iban a regresar hasta mañana, nos despreocupamos totalmente. ¿Así está bien? Sí, sí. Ay, te amo. Espera, ¿qué fue eso? Ay, no, no. Ya valieron. No dije nada. Silencio. No tú. Cállate. No me dejas escuchar. No te pases. ¿Qué cosa? Ah, llegaron mis papás. No, no, no. Ah, dejé mi mochila abajo. Parecía como si alguien hubiera planeado el peor día de mi vida y se estuviera burlando de nosotros. A lo mejor solo la acompañaron a la puerta. Mariana, ya llegamos. ¿Qué está haciendo? ¿Y esto? Creo que está con el muchacho. Todo el teatro que habíamos montado se nos vino abajo en un segundo. No te pases. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé, no sé. Si fuera yo me aviento por la ventana y así podría escapar de la paliza que me puede dar el papá. ¿Cómo que nada? Ábreme la puerta. Tu tía nos avisó que te dio entrar con alguien a la casa. Típico de las tías siempre metiéndose en donde no les llaman. Espérate, Claudio. Dale su oportunidad. No, quiero que salgan ahorita. Órale. Espérate. Déjalos, vamos, tranquilo. Cámbiense ya, y salgan. Estoy muy decepcionado de ti, Mariana. Los esperamos abajo. Voy a matar a mi tía. No nos van a volver a dejar salir hasta los 30. Este está traumado con los 30. Todos sus castigos duran hasta esa edad. Sí, ¿y mis pantalones? Ah, ahí están, jeje. Ya ni modo, vamos. Caminamos como sentenciados a muerte por el pasillo, el pasillo más largo de mi vida, y no quería llegar al otro lado. No, no, no. Pues que te digo, Mariana. ¿Y tú? Esos chinitos son de diablito. Eh, jajajaja. Tú no te rías, jajaja. No callaron. Pero ya fuera de bromas, usen protección, cuídense. A ver, amor, tráete el pepino. No, no hace falta suegrito, jeje. Bueno, y, no preguntan por usted en su casa, joven. Pues si preguntan por él en su casa. ¿A qué hora te vas? No, sí, ya me voy. Órale, vai, cuídate, nos vemos pronto, ¿o no? Pero ella vivía en una zona medio peligrosa, y los chubers no pasaban. Ahora le toca regresar a Pasta. Sí, ya sé, ya ni modo, jeje. Oye, no llegan los taxis. No, no te vayas, ya mejor quédate a dormir. No, ¿estás loca? No quiero volver a ver a tu papá en mi vida. Y cuando pensé que ya no podía ponerse más incómodo el asunto. Mariana, baja, vamos a llevar a su casa a tu amigo el chinito. Y de pasada conozco a sus papás. Estuvo muy graciosa la historia, me gustó mucho. Sí, estuvo muy divertida. Esperamos que nunca les pase lo que acabamos de ver. Y si les pasó, dejen sus historias en los comentarios. Bueno chicos, eso sería todo, nos vemos en un próximo video.